Buenas chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el flash de la cámara en tu Huawei Nova 12. Primero abriremos la cámara, ¿vale? Déjame cambiar de cámara porque esta no tiene flash, tiene solamente esta, ¿vale? Entonces aquí arriba tenemos este flash que si le damos un clic, el flash con la raya es flash desactivado. Este de aquí sería flash siempre activo, ¿vale? Y luego el flash con la letra A es flash automático. Dependiendo la luz que tenga en el ambiente se sacará una foto con flash o sin flash, ¿vale? Y ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.